¿Qué pasa con el camión? La mezcla es lo que cambia. Si ven cuál es el salto de paradigma, deje de pensar en la eficiencia local. Usted puede adaptarse a un costo razonable, pero van por una ventaja. No siga haciendo lo mismo que hacen todos. Cada vez que llega a un punto de reorden, entonces piden una cantidad máxima. No siga haciendo eso. Cuando usted hace eso, de aquí es donde viene el famoso yo pido una vez al mes. ¿No ve que mientras baja el punto mínimo transcurre un mes? ¿Qué pasaría si aumentamos la frecuencia? El order lip time, esto nadie lo ve. Desde la última vez que llegó hasta que pidió, muchas veces es... Más largo que el mismo production lip time del proveedor, que fue el ejemplo que ahorita les puse. Un mes para volver a pedir, siete días el proveedor. Entonces, ¿cuánto inventario va a mantener? Sume eso. Es su política. ¿Qué pasaría si pide todos los días? Bien, esto es lo que pasa. ¿Quieren verlo? Esto es lo que pasa. Por eso necesita menos inventario. Pasa de esto a tragarse de un solo bocado el order lip time, porque el tiempo de pedido ahora no tengo que esperar un mes o a que baje a un mínimo. Yo todos los días resurto lo que necesita. No existe el punto mínimo. ¿Me hago entender? Y debido a eso, el order lip time, casi lo desaparezco. Y sucede esto. Menos de la mitad del inventario. Porque el order lip time o el tiempo de pedido tiende a ser por lo menos la mitad del ciclo completo. Y si no me crea, haga los cálculos con sus datos y verá que tengo razón. Por lo tanto, el impacto es gigantesco. Más veloz, pero tiene que ser más flexible. La mezcla es distinta. Por último, digamos que usted tiene un nivel objetivo de inventario que aquí está en 90 unidades. ¿Cómo calculo o en qué orden hago las cosas? Porque no todo debe ser prioritario. La planta generalmente produce dependiendo de la urgencia del pedido, pero en este sistema ya no ve pedidos. Resurte. La planta generalmente produce dependiendo de la urgencia del pedido, pero en este sistema ya no veloz, pero en este sistema ya no veloz, pero en este sistema ya no veloz. La planta generalmente produce dependiendo de la urgencia del pedido, pero en este sistema ya no veloz, pero en este sistema ya no veloz. La planta generalmente produce dependiendo de la urgencia del pedido, pero en este sistema ya no veloz.